Bueno, aquí tenemos los dados de toro, donde la parte de la ventresca va marinado con soja, un aceite picante y un toquecito con filamentos de guindilla, con una base de alga guacame y acompañado de un poco de kiko, vengibre y wasabi. Pues como veis, tenemos la base de alga guacame, los dados de toro, la parte de la ventresca, con su maceración, los filamentos de guindilla, los wasabi, jengibre y kiko. Mi recomendación es usar los kiko mezclándolos con los dados de toro, ¿vale? Así potenciamos más el flado. Espero que os guste.